bien señores un nuevo capítulo en el tema de yailín señores nuevas cosas nuevas cosas están pasando señores yailín hace la paz con alofoque esto está dando mucho de qué hablar en la farándula nacional e internacional luego de la colaboración de la perversa y tecachi señores muchas cosas de la cual vamos a estar hablando vamos a estar reaccionando a todo esto que está pasando en las redes sociales desde el momento en que pasó la colaboración que hizo yailín ayer con este artista llamado lill jay o lilla o qué sé yo donde cayó mucha boca porque saca yo mucha boca incluso a mí porque yo decía que ella ya tenía la puerta cerrada y de que no iba a estar grabando de que nadie le iba a estar haciendo caso pero ahora yo tengo una nueva hipótesis y yo lo que digo es que mucha gente puede que grabe con yailín señores para hacer la maldad tecachi porque supuestamente este pana con el que ella grabó americano de los negro americanos enemigos de tecachi y fácilmente la gente que estaba buscando de que coño como aquella lima empata ahora con con ese rejuego que le hicieron empatas empata ahora porque ya yailín ahora lo que yo veo con cualquier cosita que ya que ella ya está trazando de una vez me entiende ahora hizo la pase con alofoque y eso como que en medio le picó a la perversa porque yo tengo aquí señora lo voy a mostrar bueno aquí están los vídeos ve aquí están los vídeos vean ahí están la grupe la tibichó ahí está eso fue uno de los primeros vídeos donde donde ella sale aquí la vemos junto a alofoque en instagram señores vayan a instagram arroba de la familia musical aquí están los aquí aquí están vean ahí fue ahí en la ciudad en la calle de nueva york allá en no sé en qué sitio era desde nueva york en qué calles ahí fueron captados yailín y alofoque en un en un rodaje del vídeo con ese con ese norteamericano hola entonces señora la gente se puso loca con ese contenido y vean vean eso van es ahí ahí están ellos por eso es que el lío de gente que se quiere no se puede meter nadie porque que había mucha gente eh eh cuando la cuando santiago y yailín se empezaron a decir de todo en las redes sociales vi mucha gente a ella tú sabes cogiendo bandos diferentes y peleando y ya tú sabes y ahora quedaron como gasebulín que como fue que quedaron a ver a ver queda por estarse metiendo en lío señores aquí vemos parte mucha gente quizá no lo conoce porque son 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 de otro son de otro ámbito pero o sea este temado mucho de que habla que aquí está la foto aquí está el vídeo hay de la gente de doble sec music que siempre están activos con nosotros doble sec music vayan a seguir esa página muy dura en la colaboración con nosotros señora y está yailín pero lo que más me impresionó mucha gente dice que esto es falso y es esta publicación que puso la perversa yo puse real o falso lo que dice la perversa mis fans de new york new york como ella lo escribe campesinamente ya no estaré en el evento de a los juegos que tengo compromiso ese día desde la página del negro york entonces ante ese negro york usted está haciendo noticias falsas está haciendo montaje así no no se puede jugar con el público negro york si eso fue usted que lo hizo para buscar sonido igual controversia ahí y ese amarillismo yo lo veo muy mal de su parte porque entonces usted está promocionando una información falsa y eso no es ético usted que tiene un nivel profesional en esto de la materia de las redes sociales un nivel de ya de donde usted tiene una exposición bacana y usted me está subiendo de información falsa para relajar el público así no negro york entiende si es falso ahora si es real la gente que confirme si llegaron a ver eso en la publicación de la perversa de que ella supuestamente no iba a estar ahora yo lo que digo en caso de que sea real yo lo que digo es que la perversa señores realmente comente un grave error al hacer eso real comente un error grandísimo porque se cierra muchas puertas a ella de que venía a decirle a los foques que no de que de que echarse para atrás por una controversia por una chelcha señores pero aquí está esto lo más reciente vamos a escuchar esto que tú buscas ahora con tu música con 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 las mujeres o llegar del corazón llega lejos que más empoderada claro es que ya está empoderada uno no llora uno oye que no llora no llora factura hermano esa llora bimbi no se gusta eso de llorar bimbi no se usa señores eso fue un contenido que hizo santiago matías para su canal de youtube que está en todos lados está en todas las redes la gente hablando de eso señores de la de eso ese es el tema la reconcilia la reconciliación de a los foques santiago matías y yailín señores sólo que todo el mundo o llegarle el corazón llega lejos ahí lo que más empoderada señores mucha 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 cosa mucha cosa que han estado pasando en las redes sobre sobre estos señores realmente cuál es la maldita necesidad de humillarse a ese nivel por una fucking entrevista pasando botella pasando agua hasta los trujillo y y y y y y todo el box y todo el referente y no fue que me salió la lágrima cuando vi ese video ¿por qué no me hagas eso a tu pana? ¡Coño! Andai, diablo, dice Trujillo, Trujillo Trujillo, ven a ver si viene la página Andai, diablo, señores Trujillo Dicen No quiero conspiración Eso es lo que está aconteciendo en las redes sociales con esto de Santiago Matías donde hizo las pases con Yailin, señores Las cosas están picantes Las cosas se ponen tensas ya en el ámbito con la perversa Vuelvo y repito No sé si lo de la perversa es real Eso que ella puso ahí Pero si es real, la perversa tiene que cuidarse Porque en verdad Tiene que coger esto como contenido Yo le diría, o sea, más contenido que otra cosa Y aprovechar el engagement Que va a tener en los medios internacionales Realmente Y tiene que aprovechar eso Y no llenarse de odio Digo, con Aloe Falk Y después Ver si hacen una colaboración Junta Porque realmente Al final del día Ellas son dos artistas Y lo que se necesita Es la colaboración Ya que ellas van a estar En el foco Digo yo Ya van a tener foco Internacional Yo lo que entiendo Que ella lo que tiene Es que Seguir haciendo su diligencia Y ya que ellas son Las que están representando Porque mucha gente dice No, porque Jailín Para mí Jailín Ahora mismo no estaba enfocado En la música Pero parece que se va a enfocar Más en la música Porque ya vemos Vemos las colaboraciones internacionales Ya que empezó a ser Luego entonces De soltarte cach Es algo entonces Que está dejando mucho De que hablar Yo creo que si Jailín Se pone de verdad Para esto de la música Rompe Porque yo sé Que ella tiene un buen potencial Ella tiene un gran potencial Nosotros la acabamos a ella Es por Muchos huevos Y muchas cosas Que nosotros vemos Que realmente no están En el ámbito de ella Ella es lo que tiene Que ponerse la pila Y empezar a meter mano Porque Díganme ustedes señores Ella O sea Ella lo que estaba Era como influencer Ella lo que estaba Era como influencer O sea Para mí Jailín Lo que era un influencer Para mí Jailín No era artista Para mí Jailín No era artista Ella lo que era influencer Entonces Ahora vemos La mamá de ella Cantando Que canta mamá Yo no sé Quién le ha dicho A esa doña Que ella canta Realmente Esa señora La mamá de Jailín Con un trapo De tema En medios internacionales Y los más malos Son los medios Señores Los medios de televisión Se han cualquiera Y se han muchísimo Aquí en República Dominicana Y los internacionales También Porque ella le da primicia Al gordo y la flaca Señor Ustedes saben Lo prestigioso Que son el gordo Y la flaca O sea La trayectoria Que tienen En paz Y esa trayectoria Dando primicia De la mamá de Jailín Señores Es una falta De respeto grande A ese medio Internacional Señores Empañarlo Así Un medio De tantos años Señores Cuando uno Estaba chiquito En aquella época Que no había Ni internet Que nada Mera el cable Señores Los toques De que dan En esos programas El gordo Y la flaca La vaina De Telemundo Primer impacto Señores Y ahora Y ahora Esos medios Se enfocan En hacerle Primicia A la mamá De Jailín Señores O sea Medio de tanto prestigio Que es lo que estamos Que es lo que está pasando O sea Esos medios Así O sea Están bajando chicles Con ese contenido Dándole prioridad Dándole Dándole Poniendo Poniendo Esa señora Como que Ella Susana Dios mío Y que es lo que estamos Y que Ya no se están Respetando Los medios Señores Y como que Ustedes le están Dando Y estos medios De aquí Vigencia A esa señora Dice Cantando Una canción Más mala Que el diantre Señores Que canción Que porquería De canción Ella jura Que está cantando Dios mío O sea Ella le jura A Dios y a los santos Que ella está cantando Algo de música Que ella es altita Que es lo que estamos Pagando Que es lo que estamos Pagando Con esto De Ahora que Todo el mundo Ahora quiere ser altita Señores Toda esta influencia Toda esta gente De las redes Porque cogen dos o tres views Y yo he dicho señores Que esa Yo he dicho señores Que esa señora Lo que es una envidiosa La mamá de Jailene Es una envidiosa Una tipa Resentida Una tipa Que no se aguantó Y no disfrutó Del éxito De su hija Y también la hermana La otra La mamá Que también es una envidiosa No disfrutaron Del éxito De su familiar Y quisieron engancharse Quisieron caerle atrás Quisieron tener protagonismo Quisieron quitarle Han querido señores Quitarle el protagonismo Porque que busca Esa señora cantando Que busca Esa señora cantando Quiriéndose igual que la hija Es una envidiosa Una tipa resentida Una tipa que siempre Ha querido pertenecer Señores Al ver la niña Esta muchacha ahora En esa pampara Ella quiere tener Esa connotación Porque es una envidiosa ¿Me entiende? Quiriéndole quitar protagonismo Yailene hace una cosa Ella hace otra Por otro lado Para empañarle ese sonido Yailene tiene que sacarla De raíz Aunque bueno Yo sé que ella Es su mamá Y no se llevan Pero es que Coño Pero como es Que yo empiezo a hacer algo Y usted quiere Hacer lo mismo Usted no tiene otra idea Por otro lado Quiere hacer lo mismo que yo O sea Son mujeres Así es la mamiquín Mujeres envidiosas Entonces Entran A este círculo A este mundo De la farándula Y el entretenimiento Hablando mal De la hija Y de la hermana Porque nadie Porque así es que La gente le puede Prestar atención Ah va a hablar Madre de Yailene Ven siéntate aquí Habla ¿Me entiende? Así es que le pueden Prestar atención Y así no Eso no está Realmente Yo vuelvo y lo digo Esas dos mujeres La mamiquín Y la tal guanda Esa La hermana Y madre de Yailene Lo que son Dos envidiosas Dos envidiosas Que no se aguantaron Al ver El éxito De su familiar Y quisieron Caerle a trape En papá También tener Protagonismo No se aguantaron Dos envidiosas Dos resentidas Dos locas Dos chopas Es lo que son Esas mujeres ¿Me entiende? Entonces No sé Como que Ella No sé Yo no Yo me imagino Coño O sea Yo Estoy atacaqueando Porque yo no me atrevo A pensar que hay gente Que se atreve a pagar Para llevar un show De esa mujer Dique cantando Yo no me atrevo A pensar que hay gente Señores Yo no me atrevo A pensar que hay gente Que se atreve a contratarla Para un party Ahora Me gustó algo Que dijo Chado Blow El otro día Que donde está Dillon Y la mamá De él Contratada Y que para tarima Para hacer tarima Para hacer party Para hacer evento Él no va Los altitas Tienen que darse a respetar Atención Los altitas dominicanos Tienen que darse a respetar Los tigres Los que están haciendo La diligencia De verdad Desean respetar A un festival Que está guanda día Cantando No voy pa' allá Cuñazo Fulano Dique Dillon Baby Y la mamá De Dillon Baby Un evento Unas patronales No voy pa' allá Para que se acabe El relajo Ah que en tal discoteca Lo contrataron No voy pa' allá En tal programa Lo están llevando No voy pa' allá ¿Me entiendes? Tienen que empantalonarse La figura Que se respetan De verdad De aquí De este país Tienen que empantalonarse Empezarse eso Empezarse eso Empezar por ahí ¿Me entiendes? Pa' que los medios Replicadores de contenido De esos medios porquería Ya empiecen a dejar Esos relajos De estar llevando Estos pokémones Que no le aportan nada No le aportan nada A las redes Y a los medios De comunicación Un tro de loco Que no saben Que no saben Ni hablar Tienen que empantalonarse Los artistas La figura De peso De aquí De este país Tienen que hacerlo Así mismo A los foco Y no le vamos a dar Y no le vamos a dar El respaldo Y no lo vamos a respetar Como medio Y no le vamos a dar Primicia Y vaina ¿Me entiendes? Porque coño Por un lado Tiene que empezar La vaina Con esta gente Por un lado Tenemos que empezar A cortar eso Pa' que no siga pasando ¿Me entiendes? Entonces lo que me quilla Es que son medios Internacionales Que le dan repercusión A esta gente ¿Qué es eso? Dique el gordo Y la flaca Dique, dique, dique Tenemos una primicia Hoy Se acaba el mundo Hoy Guarda la mamá Yailin Habla ¿Y qué es esto, señores? Y nos estamos poniendo locos Medio como el gordo Y la flaca Esas son las primicias Que ustedes Que ustedes están trayendo Esas son las primicias Que ustedes están trayendo A los medios De comunicación No Así no Están pasando vergüenza Bájenle dos Así no Medio de tanto prestigio De tanto tiempo Telemicro Llevando Dique, dique A Wanda Día Dique Hace una canción Yo quiero saber Cuántos views Le cogió la presentación Déjame ver Déjame ver Si veo un millón de views Ahí Yo hablo de Wanda Déjame ver Sí, porque yo Ok 19 19.000 views En dos días En el programa De Tremo Tremo Debut musical De la madre de Yailin Presentación en vivo Dos minutos Presentación en vivo Ustedes chequean Chequeen 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 Vamos a grabar Pantalla Chequeen esto Chequeen esto Señores Presentación en vivo Debut De Wanda Día Madre de Yailin Presentación en vivo Dos minutos 52 La presentación Duró Wow Que espectáculo No da ni pa' monetizar YouTube Con eso Dos minutos Dos minutos De presentación El que crea contenido Sabe que eso no corre Pues YouTube No te YouTube El tiempo YouTube te monetiza Me el tiempo Y otra cosa Entonces ¿Qué es lo que tal? Eso 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 Michael Michael Entrevitando a Wanda Día El más moralista De este país Chequen eso Chequen esto Chequen esto Vean Yo contento Con esta presentación Vean Michael Vean Michael Un poquito inquieto Un poquito Vean eso Vean eso Vean eso Vean eso Encantadísimo ¿Cómo te sientes? Vean eso Vean eso Positiva siempre Sí Atención Michael No tiene derecho En este país A criticar vaina Doble moralista Por si es otro Que lo hace Usted sale Ay Que están entrevistando Esa tipa Que están Conquerizando Pero cuando eres tú Está bien ahí ¿Verdad? Michael Miguel Está bien ahí Tú entrevistando Esa tipa Charlatán Ratrero Doble moralista Porque para eso Es que si ven Ustedes lo que son Un trozo de doble moralista Comunicadores viejos Resentidos Arcaicos No me importa Faltarle respeto Porque cuando es otra Gente que lo hacen No Están denigrando Están que si Ah pero lo hacen ustedes Está bien Ustedes también ¿Verdad? Pero si son otros medios Que lo hacen No Malo Pero son ustedes Que lo hacen Está bien Doble morales Arcaicos No le vamos a poner Asuntos Cuando Michael Miguel Salga De que hablar De que Del más doble moral De que Que ese Vaya Váyese de ahí Marcos Miguel Que usted se sentó Con Wanda Díaz La mamá de Yailin A A A A querer A querer De que hacer La entrevista A buscando sonido Váyese de ahí Ustedes están locos Váyense de ahí ¿Qué es lo que Esta gente Dicen Dios mío Vean eso Vean Tú el que salga Estrevitando A la mamá de Yailin Y venga Dí que después Dí que a venderse De doble en plato Y que con esa Doble moral Es más culto Váyese de ahí Que usted se sentó Con Wanda Díaz Ustedes están locos Señores Vamos a dejarlo ahí Suscríbanse Activen la campanita Dele me gusta Señores Verán Estamos rifando De esto Vean Estamos rifando De esto Comenta ahí abajo Estamos rifando Este chaleco Eh Chaleco Para gente que hace Envivencia Cortometraje Y O para videos musicales Lo estamos rifando Eh Usted participa Comentando Deje su comentario Si le interesa Esta Esta jodienda Y nosotros Se los regalamos Así que deja tu comentario Ahí Si tú te lo quieres Y dale like Y comparte este contenido Así que vamos allá Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto La familia musical 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 su car動画 la familia musical un abrazo a la familia musical